Este es el momento en que un huaico arrastra un bus que intentaba cruzar una quebrada en el distrito de Yaudos. Las personas quedaron asombradas al ver como el vehículo que los trasladaba era llevado fácilmente por la corriente de lodo y piedras. Momentos antes, el bus había quedado atorado en este lugar, motivo por el cual el chofer ordenó a los pasajeros abandonar la unidad lo más rápido posible. Por fortuna, nadie resultó herido. En Piura, el aumento del caudal de la quebrada Río Seco volvió a interrumpir la vía hacia Huancabamba. Algunas personas arriesgaron sus vidas al cruzar cargando sobre una balsa improvisada un ataúd que iba a ser sepultado en el Campo Santo de la zona. Mientras ellos continuaban su camino, a tan solo metros más allá, un camión quedó atascado y otro volcó cuando intentaban cruzar el Badén. Con ayuda de un cargador frontal, ambos vehículos fueron retirados del lugar. En Satipo, un huaico arrasó con varias viviendas en el distrito de Río Tambo. Más de la mitad de casas, incluida el local del UGEL de la comunidad de Puerto Prado, fueron destruidas. Según las autoridades, hasta el momento se han reportado seis personas desaparecidas, entre ellos algunos niños. Lo peor de esta tragedia es que las principales vías que dan acceso a esta localidad están bloqueadas. Las familias afectadas pidieron ayuda urgente. En Arequipa, un chofer grabó el momento en que se inicia un deslizamiento por la carretera que conduce al sector de la Quebrada Onda en el distrito de Yarabamba. Minutos después, el agua llegó al distrito e inundó varias zonas y dejó intransitables las principales avenidas. Gracias. 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 Gracias.